El día de ayer 14 de diciembre se realizó una marcha por el pacto social que está generando Mauricio Macri con la Unión Industrial Argentina. Se llevó a cabo en zona norte donde participaron más de 1.400 empresarios, la UIA y Mauricio Macri. En repudio de este pacto social, de esta negociación, del ajuste en la mesa entre los empresarios y el nuevo presidente de la Nación, se realizó una movilización a la calle Avenida de Mayo 1147 en la sede de la UIA. Trabajadores acá reunidos, mientras la UIA conjuntamente con toda la burguesía y con todos aquellos que nos quieren implementar el ajuste están allá reunidos. Acá se va a escuchar la voz de los trabajadores. Bueno, estamos con Federico Olchani, integrante del Frente Popular, Darío Santillán. ¿Cómo estás, compañero? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Cuando hablamos de pacto social, ¿a qué nos referimos? ¿Por qué estamos acá? Y en esta oportunidad venimos a repudiar la visita de uno de los campos de la OIT, que junto con empresarios locales y la burocracia sindical, no hacen más que preparar un pacto social. ¿Qué significa el pacto social? Lo que significó durante todos estos años la historia argentina. Ajuste que lo paga el pueblo trabajador, los que menos tienen. Y es lo que de alguna manera viene a proponer el gobierno de Macri con un gabinete poblado de empresarios y gerentes de grandes multinacionales que no van a hacer más que administrar esta crisis. Lamentablemente, y como lo venimos denunciando y ya anticipando hace tiempo, sobre las espaldas de los trabajadores. Por eso es la importancia de esta concentración para frenar cualquier ofensiva de los de arriba y avanzar en los derechos de los trabajadores tan postergados durante estos años. Bueno, seguimos acá en el obelisco, ahora con Enrique Gandolfo, representante de la CTA de la ciudad Bahía Blanca. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Por qué la importancia de estar hoy acá? Nosotros analizábamos el otro día lo que ha pasado con la estampida de precios producida después de las elecciones. Y atribuimos responsabilidades políticas al gobierno que se fue y al que entra. El que se fue porque, entre otras cosas, el aumento de los precios de los combustibles estaba acordado por el gobierno kirchnerista con las empresas petroleras. Y al que entra, porque está claro que las dos señales que ha dado, la devaluación y la eliminación de las retenciones, han sido tomadas por los grandes grupos económicos como una posibilidad directa de dar viviendas sueltas a un aumento generalizado en los precios de la canasta básica. Entonces, ya esta primera situación nos pone frente a lo que se viene, a lo que nosotros creemos que se viene, con un ataque sobre las condiciones debidas. Y nos pone también a pensar en cómo unir fuerzas para resistir. Cómo le vamos a decir que no aceptamos pactos sociales que lleven el salario a la baja, que condicionan las paritarias, que limiten el derecho de huelga. Y en este sentido entendíamos esta primera convocatoria, acá un 14 de diciembre en el obelisco, es un primer paso en un camino que vamos a tener que transitar con la mayor unidad posible. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!